Muy bueno, muy bien y muchas gracias a la alcaldía por darnos esa ayuda. Porque siempre nos sirve, porque en esta situación que tenemos nos sirve. Le estamos ayudando a la gente que menos tiene posibilidad de adquirir los alimentos para sus familias. Estamos haciendo entrega de 450 mercados de la alcaldía, asignados para dos barrios, Barrio El Carmen y Barrio El Dorado. Afortunadamente estos barrios ya contamos con las ayudas y estamos materializando esa promesa que se hizo el alcalde y estamos aquí al pie de la lucha haciendo estas entregas. Han hecho una planeación satisfactoria. Creo que hay cuatro grupos que se han distribuido alrededor del barrio. Este es un barrio pequeño, sin embargo han logrado optimizar. Estamos entregando de casa en casa, es decir, puerta a puerta, a las personas que se han inscrito en la plataforma subsidi de la alcaldía distrital. Esperamos que esta ayuda pueda servir para mitigar un poco las necesidades que tiene nuestra comunidad en estos momentos. Le agradecemos a la alcaldía distrital por los 30 mercados que nos acaban de dar. Gracias primeramente a Dios y a la alcaldía distrital que nos ha enviado estos mercados porque los estábamos necesitando. Me beneficia muy bien porque estamos necesitados, que no tenemos nada en la cara para comer. Porque la estábamos esperando y hace rato pensábamos que no íbamos a ser beneficiados de la ayuda humanitaria, pero gracias a Dios llegó en el momento que uno más lo esperaba. Con el grupo del establecimiento público ambiental y el apoyo de la Secretaría de Convivencia General y los líderes comunitarios, hacer la entrega efectiva de 625 mercados a la comunidad del barrio olímpico. Se verifica casa a casa quiénes son las personas que salieron admitidas y las personas que no salieron admitidas. En las casas que tienen trapos rojos, se dice que son las casas que salieron beneficiadas, en las cuales se les entrega la ayuda humanitaria. Fue muy bueno, pues muy bueno esa entrega que nos llegue en casa para todas las personas. La gente de la zona rural dentro de sus productos como la papachina, el plátano, el pescado, productos agrícolas, agropecuarios que hacen parte del producido de ellos, están contribuyendo con la gente de la zona urbana porque sentimos que en medio de esta pandemia también podemos aportar. ¡Gracias!